Está cubierto, nublado, va a seguir la inestabilidad hasta por lo menos mañana a la madrugada. Veremos qué pasa la noche, pero quien nos va a saber decir cómo está afuera es nuestro compañero Marcelo Ortiz. Los saludamos. Buen día, Marce. Buen día. ¿Cómo va? Buen día, compañero. Lo escuché ahí cantando Mujer Amante. Espectacular, ¿eh? Me hizo acordar en las mejores épocas de Adrián Barilari. Claro. Tremendo, tremendo. Sí, sí. Aparte le salió como espontáneamente, ¿no? Muy rápido esto. Claro. Con André le podríamos portar la guitarra de Yardino. Claro, de Walter Yardino. Ya que ustedes cantando Barilari, no soy como Yardino, hacemos una especie de mujer amante de despedida de año de Punta L.M., si quiere. Muy bien, excelente. Bueno, hay que estar rápido. Podemos toque en vivo, si quiere. Sí, sí, hay que tener lugar para la improvisación. Si quiere, podemos toque en vivo en Punta L.M. Bueno, pues, ¿cómo puede ser? ¿A dónde está que está tan bonito el paisaje tan verde? ¿Qué es el rosedal eso? No, ¿a dónde está? Estoy verde. ¿Eh? Estoy verde. ¿Dónde estamos? Mirá, espaldas de la Glorieta a metros del CGM, en pleno corazón del Parque Sarmiento, que está con un verdor. Pero tiene una estructura parecida al rosedal. ¿Usted recuerda épocas del rosedal? ¿Usted sabe lo que era el rosedal, Marcelo Ortiz? Yo era muy pequeño, los caballeros no tenemos memoria, dijo Humberto Vicente Castaña, y adhiero esas palabras. No, la verdad recuerdo muy poco, pero sí me recuerdo de los juegos, del Parque Sarmiento, uno ha venido, obviamente, infinidad de veces, un verdadero pulmón de la ciudad, a disfrutar del parque, con sus amigos, en algún que otro picnic, en alguna que otra mateada, pero no más de ahí. Si esa glorieta tuviera memoria, ¿no? El rosedal, para la gente que no sabe, los jovencitos, muy jovencitos, Cami está mirando así como diciendo, ¿de qué están hablando? El rosedal era como la parte para hacer los arrumacos. Claro. Era como el reservado del parque. Claro, sería para chapar, digamos. Exacto. Claro. Y no sé por qué, rosedal, porque nunca vi rosedal. Yo soy de la Salita Azul de Recín para acá, Paula. Ah, está muy bien, claro, es cierto. Bueno, se tiraron una antigüedad que no la case. Yo soy de la generación de Salita Azul. Se tiraron una antigüedad que yo no la case por una cuestión de edad. Claro, claro. Bueno. No, pensó en términos de arrumaco, María Paula, que me parece, digamos, que trae un dato, como ex vecina del barrio también. Claro, es verdad. Hay una historicidad del lugar. Y sí, hay una pertenencia, un sentimiento de pertenencia a Banda Norte. Y sí, corazón de loba, es verdad. Muy bien. Ahí estamos, usted sabe. Usted tendría que cantar entonces como una loba de Valeria Lynch. Claro, es verdad. Déjeme practicar un poquito, porque tengo la garganta un poquito complicada, pero ya después lo voy a sorprender. ¿Eh? Lo va a sorprender. Bueno, perfecto. Sorpréndanos, sorpréndanos usted que era ex vecina de Banda Norte. No, bueno, un lugar espectacular, chico, un verdor bárbaro. Ha frenado la lluvia. Muy bien. Así que está linda la mañana, un poquito pesadita. Sí. Porque vos decías hace un ratito 21 grados, pero bueno, se hace notar desde la humedad, cuando frena la lluvia, se entra a levantar el vapor, los lugares siguen estando muy cálidos por dentro, el pavimento sigue teniendo una humedad importante que se va levantando cierto sopor. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Me imagino que hasta las próximas 12 horas no se va a modificar, porque está el cielo absolutamente cubierto. Con ganas de llover algo a la siestita. Bueno. Está una tarde espectacular para la siesta, te digo. Sí, para mate con torta frita, que es otro clásico, ¿no? Como para seguir engordando un poco y que no se nos ocurra el sol salir, porque va a ser una tragedia, ¿no? Va a ser complicada. Se lo digo a usted que es periodista deportivo, se lo digo en términos tan bueno para la práctica activa de la siesta. Así, como los viejos periodistas deportivos. Muy bien. Pero la mayoría de los carteles están en receso, Marce. Comienza, claro, el 3 comienza. La mayoría de los carteles están... Algunos de las Superligas ya han vuelto. ¿Ya han vuelto? Veles, talleres, por ejemplo, sí. Ah, mirá. Bueno, estudiantes el 3, que es viernes, si no me equivoco. Viernes. El 3. Qué feo volver un viernes a hacer la pretemporada. No, y encima que el profe para ahí no te sube la balanza y ahí que ve cómo estamos, ¿no? Si hay unos gramitos de más, multa, ¿no? Claro. Es todo un tema eso. Es todo un tema. Volver un 3 de enero después de la fiesta. Yo tengo. En puntal la M, no, digo, antes de entrar al canal, mire si tuviera una balanza. Estaría muy complicado a algunos, pero bueno. No, creo que mando la división secuestro para... Bueno. La voy a desaparecer. Claro. Bueno, Marce, ¿con qué temas vas a estar deambulando por la ciudad? Bueno, tema de seguridad que nos atañen. Dentro de un ratito vamos a seguir acá por el barrio, por Muñiz 1200, un intento de robo a un almacén. También vamos a volver por el centro preguntando a la gente cuáles son los deseos. ¿Qué deseos tiene la gente para el 2020? Por ahí algunos personales, por ahí algunos colectivos, ¿viste? Por ahí hay gente que pide en términos muy generales y hay otros que lo pide desde el plano individual. Bueno, vamos a estar indagando un poco sobre eso en alguno de los temas que vamos a estar desarrollando en el transcurso de la mañana. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Marce. Abrazo grande. Cuando vuelva espero el resto de Mujer Amante y Comuna Loba. Bueno, vamos a trabajar ahí. Justo me agarró la parte que sé. Claro. Por eso quedó así como bien. Yo tengo que buscar el Comuna Loba, pero además no podría hoy, me parece. Ah, porque cuando nos vayamos a la pausa tenemos un tema de un efemery, pero para la siguiente le pedimos a Rulo como una loba. Y buscamos como una loba. Sí, sí, sí. Bueno, lo que le quería decir es qué lindo que queda el parque con los accesos, con las partes de las vereditas, la construcción, la parte de los juegos accesibles. Sí. De los juegos accesibles. Bueno, está muy lindo, la verdad. Y el CGM, que es la posibilidad de hacer trámites inmediatamente a la gente de Banda Norte. Y de los alrededores, que es una dependencia más de la municipalidad que está muy bueno. Sí.